Yeah, yeah, esto es fantástico, es Lion Records, ya lo sabes, esto es luna, para una chica hermosa. Yeah, oye mami, como me gusta esa pose, ese cuerpo divino, la verdad es que no sé, cuando vuelva el roce, tu piel es la mía y pedirle al once a once, yeah, volver a mirarte, tener de frente una obra de arte, yeah, pues mi cabeza no deja de pensarte, mirarte a los ojos, llevarte a amarte, porque, tu eres la cura de mi tristeza, esa dulzura, esa delicadeza, quiero ir a tocarte, yo y robarte, princesa, eres perfecta de pies a cabeza, eres mi luz, cuando hay autoridad, es que eres tú y siempre te voy a amar, extraño la llamada, así que empieces a hablar, de cómo va tu día, es algo fenomenal, Y tú, mi diosa, eres mi nena, eres hermosa cuando la vea, le robo un beso y si lo desea, diez mil canciones, aunque no crea. La quiero mirar, la quiero besar, la quiero llevar a un lugar especial, la quiero mirar, la quiero besar, la quiero llevar a un lugar especial. Oye mami, como me gusta esa pose, ese cuerpo divino, la ves que no sé, cuando vuelva el roce, tu piel es la mía, pedirle al once a once, volver a mirarte, tener de frente una obra de arte, Pues mi cabeza no deja de pensarte, mirarte en los ojos y llevarte a amarte. Esto es Luna, es Lion Records, una canción muy especial para una persona muy especial para mí, si estás escuchando esto te amo, esto es Luna, es Lion Records, ya la sabes. Gracias por ver el video.